El comentario este que ha dicho ahí Octavio, mirad, que lo tengo aquí del Twitter, que me lo han compartido esta mañana. Esto es de Luna Boche por San Marino, de Ellipse Rath. Bueno, si os dais cuenta está haciendo lo del aplauso con el codo. O sea, está cantando el I'm a be, seguro. O sea, seguro está cantando el I'm a be. Así que imagínate, imagínate que eligen a Ellipse para representar a San Marino y que encima queda mejor que República Checa en la final. ¡Toma! Eso lo haría yo. Me quedaría muy a gusto.